El panorama es complicado y negar un panorama complicado sería negar la realidad que hemos palpado. Este sigue siendo un problema muy grave y estamos sometidos a una emergencia vial. Esa emergencia vial no solamente tiene que ver con Pericongo, hoy la ministra ha hecho unos anuncios muy importantes con recursos ya hoy existentes, van a recuperar lo que se conoce como el puente del diablo, los estribos, y por supuesto van a reparar la calzada respectiva. Lo cual va a permitir volverle a dar doble flujo a la vía y ya están evaluando superar la limitación en horas nocturnas y darle 24 horas de circulación una vez se repare. Ese es un trabajo de entre 30 y 45 días que va a permitir aliviar la situación de embotellamiento que presenta Pericongo. Esa es la razón por la cual además se ha hoy por parte de la ministra anunciado el 50% de descuento en el peaje de Altamira y tiene que ver en el tiempo con la solución del doble flujo por Pericongo. En relación con Bengala y lo que llamamos el punto de trabajo entre Gigante y Garzón, hoy lo que es claro es que hay quien responda y es en GESA en él, aquí está su presidente, y hay quien responda por los estudios, los diseños y hay quien responda por la financiación de la obra una vez presenten los estudios de ingeniería de detalle que deben ser presentados la próxima semana a partir del lunes o el martes deben estar listos. Ahí vamos a saber cuáles son los tiempos de recuperación de lo que se llama la solución 1, que es la de corto plazo, que va a permitir habilitar un carril y que va a permitir volver a enviar el flujo vehicular, sobre todo el transporte empresario que nos tiene tan preocupados por esta vía que es la vía nacional hacia el centro y sur del Huila y sur del país. Dentro de las noticias, digámoslo, positivas, también está la concurrencia de todos los organismos nacionales y por eso asistieron, todos buscando la forma de agilizar y aligerar los trámites que correspondan para poder hacer esa intervención en el menor tiempo posible. Ya ha manifestado en GESA que tienen toda la disposición de maquinaria, de equipo, de equipo humano para dedicar todo su esfuerzo a superar rápidamente esta emergencia en este punto. Mientras tanto construirán la solución de mediano plazo, que va a implicar pilotes, que va a implicar la cortina, que va a implicar muros, que va a implicar profundizar para poder rehabilitar totalmente la calzada. Eso es lo que ha surgido el día de hoy. Se llevó la ministra unas solicitudes muy claras en relación con el tema, y eso lo conversará con el Ministerio de Minas y Energía, en relación con el tema de solicitud de los transportadores, en relación con un subsidio al combustible. Estamos trabajando con la CAN y estamos trabajando con la Dirección Territorial para el Plan de Movilidad, que también es una decisión nacional, pero estamos concursando ahí y liderando una propuesta para ver cómo aliviamos el tráfico de transporte, sobre todo de pasajeros, y cómo aliviamos la situación con el Plan de Contingencia de Transporte de Hidrocarburos, muy complicado, y de gas para suministrar ese servicio a los municipios que dependen de él. ¿Cuándo se podrá tener noticia con respecto al subsidio al combustible? La ministra se llevó la solicitud, esperamos que sea muy pronto, ya hoy por lo menos avanzamos en materia ya de un plan de acción que cada vez es más claro, el mismo que desde el primer día establecimos y que hoy se está cumpliendo. O sea, el plan de acción que diseñamos aquí desde la Gobernación del Huilas está cumpliendo gratitud a la Fuerza Pública, gratitud al Ejército, gratitud a la Policía, gratitud a la Fuerza Aérea, aquí estamos todos, organismos de socorro, alcaldes, todos trabajando en la búsqueda de una solución. ¿Con respecto a la Vía Colombia? Con respecto a la Vía Colombia, ya la responsabilidad a cargo del plan de acción se está ejecutando. Primero, ya está la maquinaria construyendo la variante para reconectar el municipio entre 5 y 7 días si el río no lo permite. Segundo, estamos haciendo los estudios y diseños desde la Secretaría de Vías para la solución de mediano plazo, que es rehabilitar la calzada de la vía mediante un sistema que ya la Secretaría de Vías está en este momento diseñando y que nos va a permitir recuperar la transitabilidad plena. Dos, el acueducto está en este momento siendo trabajado por parte de Aguas del Huila bajo un contrato que estaba ejecutándose allá, se está reponiendo más de 360 metros de tubería que van a permitir restablecer el servicio en un promedio de tres semanas si el río no lo permite. Y logramos hoy que el Gobierno Nacional, gestión de los parlamentarios huilenses, nos apruebe cerca de mil millones de pesos a través de la Unidad de Gestión del Riesgo y con motivo de la Declaratoria de la Calamidad Pública para el proyecto de ya lo que va a ser el nuevo acueducto que es elevar la conducción y lograr protegerla de una manera técnica lo que va a permitir que no siga sufriendo los embates de las crecientes del río Ambicá. Gracias.